Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores y bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Y bueno continuamos en esta aventura con nuestra super gran compañerita Que no se hace el paro, bien chido, este déjenme cambiar de arma porque esta un poco cabrona ¿no? O ya me la llevo así, como ven, a ver, si yo creo que me la voy a llevar así, sacando el swag Vamos a ver que tal nos va en esta misión Y aunque no me lo crean la neta yo pensé que esta, uy, la chaté guapa Porque aquí se ve un poco raro Me da mala espina, dice ella Pues a mi me la da más todavía la neta Vamos a sacar un arquito Eso Aquí no se suena bien al lado Se dice que el jefe vuelve a las andadas ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Le ha vuelto a dar por despotricar borracho Solo que esta vez está desafiando a todos a un duelo en el agujero Está en aquel lado Estamos aterrando allí, pero aún desafía a cualquiera que lo mire mal Alguien debería soltar a ese gato, ¿no es? Se olvidaría callar Ok, entonces en qué vamos a entrarles bien locos Porque como que eso no me está gustando nada Su madre Vamos a darles con todo y más es una perga Uy, güey, este güey está cabrón, ¿eh? Amiga, ¿dontas? Dale, 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 dale por la espalda Mátalo, mátalo ¿Miren? ¡A huevo! Eso es pelear No chingaderas A ver, pinches tacaños Saquen el oro Paramelo, güey ¿Ese güey cómo se quedó? Necesito oro para comprarme mi casa ¿Saben qué? Me voy a llevar a vivir a mi casa esta vieja, la neta Me está ayudando bien, machín Para que no tenga que estar rondando por ahí en el castillo Papel, tiras de cuero, si me las llevo todas Y atuendo Miren ese atuendo Voy a ver qué tal Es verde No había encontrado uno verde nunca Vamos a revisar primero que no haya nadie Ok, espérate ¿Aquí qué hay? ¿Pura agua? Eh, agua miel Son cazadores de osos ¡Ay, güey, eh! Puercos a la parrilla Y sus papitas igual ¡Ah, qué fuerza! Vente, guapa Agachadita, vente Y un cofre Vamos a ver ¡Uy, flechonanda! Muy bien, muy bien Arme insignificante 52 y curación Tenemos 3370 varos Necesito ir a vender armas Si me hace Porque no está muy chido Un chingo de pinche Estar un susto ¿Cuchillitos? Quién sabe qué fea Me faltó atrás una parte ¿Se acuerdan? Hay un güey dormido ahí Le voy a meter un grito al güey Chinga a su madre Chinga a su madre Hijo de la vaga ¡Moco! Hasta lo levanté del putazo, eh Ganzúa Oro Muy bien Pensé que aquí había alguien Orsinium y los orcos ¿Qué es esto? ¿A los orcos? No Nada interesante Ahí hay una Porción de salud Salute No, parece haber algo Para allá parece haber algo No puedo pasar Eso es un problema Aquí agachados Oh, yeah Ahí hay alguien Ok Armas Un poco ¿Oculto? ¿Significa que hay alguien más? ¿O qué pedo? Ok Hasta allá creo que hay un güey No Puta madre Ganzúa Oro Esta madre no Lucha antigua Esta sí Esta ya no me interesa Una mano Vaya 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 ¿Quién dijo vaya? Oh, shit ¿Qué pedo, eh? No sé No sé qué pedo Se me parece que esa es la otra parte Que dejamos atrás Mocos Aquí hay un chingo de cabrones Órale, miren Chingo de cosas Vamos a ver Tontería y media Un cofre Amatista Oro Muy bien Y se me parece que se va a poner un poquito hardcore A ver, ¿sabes qué? Voy justo detrás de ti Como quieres, Zane Ahí te quedas Si no, aquí me lo van a aplicar Ahí va un güey A huevo Hay alguien que ya me vio Creo que ahí hay un güey sentado Oh, hasta allá No sé qué güey Ah, creo que ahí hay uno No sé si es un güey o no No, pero A darle Si era alguien Toma Ahí viene Chlorio, hijos de la verga Ok Van a querer putar esos reyes Vamos a meterle chingo ¿Estás preparado para morir? Pues ¡Rotar! Pocelán, young guy ¿Qué? ¿Ya no pueden? ¿Ya no pueden? ¡Hijo de su pichu madre! No mames ¿Con un hacha para cortar madera? ¿Qué pedo? Por aquí hay un güey ¿Eh? ¿Qué? Es que él sabe Aguante Vamos a revisar este pedo En el que quiste ese güey Oro Listo Me marco un güey Quizás estar al otro lado allá O algo así No puedes esconderte de mí ¿What? ¿Nos va a meter? Te dije que se quedara allá Pero Como desee ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno Miren Allí está el cobre Este pendejo Garzúa Granate Lecha antigua Listo Esta madre Esta madre ¿Qué es eso? Pan Pancake A ver Lingote de oro Muy bien Es el escudo élfico O sea ¿Qué me está diciendo? Que hay algo ahí Pero ¿Qué? No me no entiendo Bueno Vamos a revisar bien Este pedo Anda Porque Ok Zanahoria Ya lo demás No Miren Ven como se me estaba pegando Con una pinche hecha de leñadores Pinche loco Pinche rarito Ay güey Me caigo Déjame checar ¿Qué había acá? Ah Ese es el güey Mírenlo Qué cagado Vamos a darle con esta Vamos a darle con esta Puto Arma Élfico Arma La merga Puta Este güey Se que he oído algo ¿Qué está el puto? Ya se encontré Ah Esa vieja Se le da luego Luego Ven Toma Quiero Quiero tu cabeza Ya se buggeó Dale 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 Ah pinche puto Güey Bueno Ya se fue Ahorita lo matamos Ahí se ve Meregador Maldito Está cabroncito Está cabroncito eh Porque si aguanta Unos buenos putazos Mucho pedo Ay güey Tiente de sable Ay güey Se regresó muy chido Dice difícil Pero aquí Lo más sensato Sería matarlo Primero Güey Porque si se me Avienta Hijo de la verga Au Tomes O sea Todas difíciles Pero igual Hay algo ¿No? ¿Qué es esto? ¿Un lobo? Un lobo What? ¿Y esto qué pedo? Oh shit A ver Que no hayas nada Hay un cofre Ingue Su madre Muy difícil No Ya tengo un chingo De gansos Pero aquí Si se me van a ir Ahorita aquí Fuck it Fuck it Si es para allá Es para la derecha A poquito A poquito Uy güey No mames No puedo creerlo Uy Ringote de hierro Oro Oh Miren estas botas Oh Qué bonito What What Cosa 20 daño Magia Vale un chingo No tiene daño ¿Vieron? Che va a colo Ese topitero No tenía daño Ah Es la cascada Por la que pasé Güey Ok Ah miren No puedo buscarlo Desde aquí Esperen Estoy cagado Espérenme Qué más me falta revisar ¿Viste ese güey? Miren Oli Puto Ah Que la lebra Chale con ese cabrón La tu madre Ah ya Listo Voila Uy güey Pues no sé Qué querían aquí Con este cofre O sea Tengo que llevarme todo No manches Ya es el puto Escudo ancestral Ese Es una pinche Porquería de escudo Pero bueno Ah déjame checar Algo aquí Arco el pico Ah Lo puedo mejorar Si no Vamos a darle Yolo Ok ¿Qué más nos falta? Ir allá abajo Pero me sabía que iba a hacer otra cosa Atuendo Esta madre la voy a poner El Bolzung Bolzung Ok Ok Armas Vamos a llevarnos La de ébano Vente ¿Y cómo paso? Vente Oro 50 Vientos Hoy si quisiera Otra ganzúa Vientos ¿Saben por qué? Si quiero llevarme todo lo que pueda Porque hay que vender Para poder conseguir Para poder conseguir Más Oro Mami es que tenía 13 mil No es cierto Tenía 17 mil Órale miren Mineral de oro Ay wey Segunda vez que encuentro mineral de oro Wey En todo lo que llevamos jugado No sé No sé No sé No sé Este ¿Qué les iba a decir? Es que con esos 17 mil Que traía yo No me ha dicho Me lo he sacado un montón Miren Un oso Un oso ¿Para qué servirán las garras? A ver Espérame Parece que sirven Para hacer como unas flechas Yo digo ¿No? Ganzúa Granate Oro Chingón Esto ya es todo Puedo cuchillo perdido Ah Todavía continúa Espérame Déjenme Ok Agáchate Vámonos Que mamacita Su música Está cabrón Es donde estaba ¿No? Ok Cuidado Cuidado Mi amor Si Es donde estaba Pero ¿Qué pedo aquí? ¡Holly! Puta No mames No pues Si me duró La chica ¿No? No mames Hay lingotes Bien raros ¿Qué pedo? Como que Ya me están dando Muchas cosas Así bien Exóticas ¿Qué les digo? ¿Si o no? Me están Logrando cosas Bien exóticas En el juego Puta madre ¿Qué pedo? Ganzúa Gema Oro No me interesan Digo Sería cagada ¿No? Puta Es el último Y pum Que se caiga Esta madre La burger A ver Esta Algo imperial Oro 107 Ajá Ajá Y listo A ver Déjame checar ¿Qué pedo con esa espada? Dar más Ahí está Causa 5 puntos De daño de aguante Pues casi no hace nada ¿No? Pero pues bueno La voy a vender Porque Cuando la vendes Miren Cuando la vendes Encantada Es cuando Te dan Más No mames Me está Bastante Teo así Pues bríncale Mija Porque si no No mames Se va a dar La vuelta Que no hay de otra Güey No puedo avanzar ¿No saben por qué? Bueno ¿Saben qué le hubiera dicho? Que me esperara Es que se volvea Ella solita Venga Espérenme Voy a ver ¿Qué pedo acá? Hay unos lugares Donde tiene cueva Miren Ahí hay cueva Quiero saber ¿Qué pedo con esos lugares? Se me hace muy raro Ven ¿Qué pedo? Es para nadar ¿Ven? Esto no es común ¿Hay alguien ahí? ¿O qué es eso? Oh Mineral de hierro Y hay un copre Ahí atrás Que loco Pero por qué Pero por qué lo pintan De rojo Azul Y blanco El hierro No se ve así El mineral Realmente no se ve así Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta varos No creo Tiene cosas Wey Oro Por fin de aguante Listo Como que lo aventaron Desde ahí arriba A propósito Para los bandidos De acá adentro ¿No? ¿Dónde más había? Había otra cueva ¿No? ¿Dónde está el güey este? Oh Sí se lanzó La vieja Que loco Bastante guapa No mames Que la lleva la corriente O sea Pinche mini corriente Wey Se la lleva Que pedo Ahí donde sale El agua de las cascadas También se me hace Como que algo así Bien misterioso Bien Bien misterioso Llevámonos Porque pues aquí Ya terminamos La misión La misión Ya la terminamos Oigan Aquí no me fijé Había minerales ¿No? ¿Verdad? ¿Cómo que no? Vámonos Que ya terminamos aquí Voy a sacar la espada Porque ¿Saben qué? A ver si no Me sale algo bien loco Explorar las ruinas De los cenodas Debido a las Intencadas trampas Y peligrosas máquinas Porque no me suelo evitar Los pueden Morar en ellas Orale Que loco Vamos a ver Ese fuerte Esperenme Déjenme checar el mapa Que pedo Ahora tengo que ir Hasta acá Güey Chinguen A su madre Déjenme Voy a ver ¿Qué hay acá? ¿What? ¿Ya vieron? Hay algo Tiene que ser asesino Eso le pasa por asesino Gente guapa Si te buggean Ya es tu pedo A ver ¿Qué chingadas? Miren Hay un güey muerto Ahí Te lo advierto Retrocede ¿Quién dice? ¿Nos hacemos mierda De una vez? No te acerques más Pues es que Saben que El primero es que Me van a matar A la chava Es lo que no quiero Mejor después Venimos Ah Chinga Me están mostrando Algo hacia allá ¿Pero qué es? ¿Es esta Ah Es esta misma Nuestros pies Somnos Luego venimos A hacerlos mierda Ya cuando estemos solos Es que no me Esta chava De un flechazo La baja En el corto Güey Está cabrón Ya ni siquiera Yo en el nivel Uno Me hacían eso Un pollo Me encontré Un pollo Vamos a dejarle Su pinche escudo A este güey Míjate No carnal ¿Qué quieres, nenaza? ¿Qué quieres, nenaza? Tiene ojos de perrito triste Ah, me muestro Unas técnicas Sígueme, necesito tu ayuda Oh, eso puede ser Que me siga Porque es guerrero Completado Muy bien Ya lo terminamos Banda Ahora vamos a dejar A esta vieja Allá en ¿Cómo se llama? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? A ver, acá Vamos a dejarlo allá En ¿Cómo se llama? En carrera blanca La vieja esta Porque si no Híjole Va a ser bien cabrón Traerla La neta Está un poco difícil Porque la bajan Muy rápido No será bueno Para la cosecha Vente Cámara Vamos a dejarla allá Dentro otra vez Porque saben que Es muy difícil Estarlo trayendo Ahí por aquí no era Jeje Es por acá Es un pinche loco Siempre gritando Ahí como me caga Madre ya me dio dolor de cabeza Es un pinches griteríos Es que me va a dar otra misión Seguramente Prefieres el arco Yo me inclino Por la espada A ver Entonces Qué pedo Que casi somos 22 Qué chido Ven Ven Maldita sea Voy justo detrás de ti Como quieres Zane Listo Ahí te quedas Es que la siguiente La anterior ¿Ves que diga? Sí me siguió A ver Chido Ya no me siguió Ahora sí Objetos Mapa Magia Habilidades No vamos a mapa No es cierto O sea que me iba a lanzar Ahí donde encontramos Esa pinche madre Puta ¿Dónde era? No ¿Dónde era? Creo que era aquí ¿No? Puerte Zunga Si era ahí No me acuerdo No No me acuerdo ¿Quién sabe? X Me iba a lanzar ahí Pero pues no Vámonos a Cauce Boscoso Vamos a vender armas ¿No? Vamos a vender Madre y media Más bien Pues si necesito Acá Unos cuantas cosas Voy a dejar algunas cosas ¿Algún problema? Y voy a vender otras Vamos primero por las armas A ver Déjeme cuánto llevo De peso No Si me voy a vender de una vez Aquí No Era acá Necesitamos varo Necesitamos varo Mucho mucho varo Muchas gracias Bueno Y la cosa Es o robo O vendo Y prefiero venderla Neta Vendo esta madre Causa 154 Tengo 4000 ya Lo voy a vender Todo Chingues Vendido Esta madre También A ver Las que cuesten Más caras 98 138 Esta no la quiero vender Esta si Espada enana Adios Es que no sangrienta Estas madres Es que ya no vale nada Pinches flechas Para que las tengo Quien sabe Pero ahí están Atuendo Tengo varias cosas Esta madre no la vendo Esta si la vendo Esta bien Esa no Polzunk Y el nórdico Este no Pociones Bueno estos no Pergaminos Puedo vender uno De historia O puedo vender Los dos Es que Hasta nivel 12 Vivirán del combate Voy a venderlo Ah No lo tiene Ya varo Comida Esa pinche comida La voy a comer Los ingredients Libros Esta madre Amatista Perfecta Ya no tiene dinero Este wey Lleva la boya Ajá Vamos por las demás armas Y vamos a dejar Las de ébano Que traigo Pinche super cartanota Esa de ébano Me quedo con la negra No La normal Es que la otra Es a dos manos No me late Traer pinche espada A dos manos Ah Espérenme Saben que Déjenme ver Si este wey Ya tiene trigo Si necesitas una Vamos a saciar Ese apetito ¿Sí? Tendrá trigo A huevo ¿Para qué será El dedo de gigante Wey A ver si me deja Esta madre A huevo Chinga banda Chinga Chinga Loca Vamos a hacer Este pedo Restaurar magia Oh Tengo para hacer Esta madre Muy bien Un chingo Wey De pinches Pociones De estas A huevo Espérenme Si ya se reinició Las cosas No Parece que no No todo se ha reiniciado Al menos no aquí Espérenme Déjenme checar algo Objetos Atuendo Quiero ver lo del atuendo Este ¿Qué pedo? Está bonito Pero no con la pinche Máscara esa Parece pinche Fantasma de la ópera Armas Atuendo Bolsún Ah que bonita se ve Wey Me agrada Me agrada Ok ahora si Bolsún Atuendo Arco Armadura Ligera Listo Ahora si No Arco No Es acá En armas Voy a dejar Esta Madre Si voy a dejarla Es que Podría venderlo Si yo creo que lo voy a vender Ya Es que está muy chingón La neta Muy muy chingón Bastón de chispas What ¿Por qué te digo? Espérate Que pinche Lo que era Vamos Primero A dejar Las armas Vamos a dejar A Edu Edu Esta No esta La voy a vender Esta la voy a dejar Arco elfico Bueno Puta madre Esta me la voy a seguir llevando No se Si me la voy a llevar Es que va Es a 14 La voy a dejar Yo creo ya Esta me la voy a dejar Los objetos de misiones No se pueden Ah es de misión Y la jalen Por lo loco De hecho Ah que bonito Chinga esta madre Wey Se buguea solito Esta es la pide Este Híjole Este si me la voy a dejar Atuendo Este lo voy a dejar Este lo voy a dejar Ok Porciones Pergamino Ingredientes Libro Aquí Ingredientes Garras Estas Mamadas Esta 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 Diablillo Juego de pez Asesino Pluma Putrofacción De la mira Me llevo Soles de fuego Se quedan Libros Llaves Llaves Varios Que tengo en varios Ochenta y tantas Ganzúas Oh que bien Oh este me lo robé Del castillo Y no me acordaba Banda Que cagado Ja 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 Esta cagado Bueno esta madre Granate No ya la cagué No lo hubiera dejado Granate Que mas dejo Punto treinta y nueve Vamos a dejarlas todas No No hay que Vamos a dejar algunas Ah Ok Ya entendí A ver ya no Ahí esta Ébano Listo Y ahora Lo que vamos a hacer En chingan Es transmutar Ahora me dio mineral de plata Que loco Este Bueno Vamos a pociones Las pociones azules No mames que no tengo Aquí están Por ser menor Poyaje Dejen que se me suba un poco la magia Ahí esta Mineral de oro Añadido Chingon Un poco de nivel Mineral de plata Añadido Chingon Vamos otra vez A pociones 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 de magia Ya chingoso Madre Ya no tengo mas ¿Qué es esto? Magia débil No Pero es bueno De magia A ver Cargue tantito La 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 Todavía no puedo Tengo puras tonterías Según yo Puras cartas Idioteces Así A ver ahora si Órale güey Todavía tengo Un chingo Qué pedo Bueno no Aquí sería Hasta acá abajo Varios Lingote de oro Sería RR Coricalco De hierro Este no la convierte Corindón Hierro Tengo Oh no mames ¿Por qué tengo de hierro Tanto güey? Corindón Granate A ver ahora Tengo un chingo Un chingo De cosas Esto era hacer Esas madres Wanda Fuck A ver Pérenme Déjame pensar Puta Es que No Si ni pedo Vamos Vamos a carrera blanca Convertir Convertir Minerales En lingotes Porque tengo muchos Y los de hierro Pues no se me ponen A madre Así que pues Vamos a Convertirlos Si no Igual yo le adelantaré Yo le adelanto Después Y los convierto Todos ¿No? Pero primero Ahorita Unos 5 10 minutitos Más En lo que Convierto Los otros En lingotes Porque tengo otros Tengo de ébano Y la madre Orale Tres o más Esta bien ¿Quién sabe Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo No me van a gloria A ver Cascos Espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites A ver Los no muertos Desde el nivel de Surán Ok Toda el gano Ahora ya todos Tienen las armas Que voy encontrando Espada orca No manchen Trae cosas bien Chidas Uy No pues ni pedo Se voy a gastar Lecha hérvica También De hierro No tengo un putero Guau Que bonita Guey Martillo de guerra Elfico 31 de poder Guey No mames Guau Orale No manches Orale Guey No mames Que pedo Con esta madre Más ahorca Más 20 de daño Y un pico Esta que trae Musquetes Y las Y las personas De Hasta nivel 10 Huyen Del combate Esta bueno Atuendo Oh la Mauser Que es esto 2200 No mames Esta bien Increiblemente Chingón esta madre Vean esto Carajo Y la otra Y la otra Güey Ay 1300 Chinga Lo que es el pobre Aumenta el aguante Esa creo que yo se la vendí Tiene un chingo Aumenta la resistencia Al fuego Resistencia A la escarcha Tiene un chinguero Pero chinguero De cosas Esta vieja Hubiéramos traído Cosas Para venderle Bueno Sabemos que es la que Trae la masa ¿No? Ay guay Como se me verá Ese pinche casco Todo raro 400 Y tantos Adularia Refinada Esto no es otra que sea La neta Y tenemos ahí en la casa Bueno A galsúa Claro que si A zoe Que chingados Es una zoe Me voy a llevar Uno No más para tener ahí ¿No? Mineral de Ah Pero no Lo tienen lingotes No Necesito Tener el mineral Así tal cual Culerón Enano Y corindón Yo lo confundo Pero se ve casi igual Refinada De hierro Miren Estos me los llevo Piedra lunar De plata Y tiras de cuero Ah Tiene cosas bien chidas Esta vieja No olvides Echarme Esta tiene cosas bien chingonas ¿Eh? Tendero De acero Corindón De hierro Oricalco De oro Lingote de oro Lingote de oro Lingote de oro Y ya Es la vieja Que trabaja aquí En la forja En la forja Es el administrador De buen caderno No tengo mucho dinero 4268 Y se me bajó El barro aparte Ya casi Pa' mi casita Ya casi Ya casi Quiero viajar Rapidísimamente Rapidísimamente Rápido Vámonos Vale Vámonos Para allá Que la canción Mola estupedo Puta ¿Por qué no me traje armas Para venderle? We Cállate Chamaco Castroso Bueno Ahorita ¿Saben qué banda? Este Me voy a adelantar La neta Voy a adelantarme un poco Banda Para poder vender las armas Bueno Voy a mostrarles Cuales voy a agarrar No Para vender No voy a vender Acá Voy a vender esta Voy a vender esta Voy a vender esta Voy a vender esta Esta muy chida También la voy a vender Esa no Esa no Esa no Fokers También esta la voy a vender Una de estas Bueno Hasta ahí voy a vender Esas armas Y voy a hacer La transmutación Yo Ahorita en un rato Para tener adelantada Y que no me vean Todo un capítulo Haciendo esas tonterías ¿Vale? Nos vemos en la próxima Señores Bye Bye Bye